Bueno, José Luis, se terminó un nuevo remate en Azul, con un panorama distinto en esta semana en cuanto a valores. ¿Qué tal, Néstor? Sí, bueno, hemos terminado el remate de acá de Adolfo. Bien, creo que bien, un lindo remate. Lo vi, qué sé yo, como andan todos los remates, con 20 días, me parece 23 pesos, 23, 24 pesos el macho, me parece un valor bastante razonable. Han cambiado los valores en una semana, me parece. Sí, 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 va cambiando, va cambiando, está empezando a faltar un poquito de hacienda, la hacienda ha perdido kilos, entonces, bueno, todo coincide que el valor de la hacienda, vos lo mirás por kilo, vale un poquito más. Sí, ya no está el ternero ese de 240, 230, 250, está el de 200 para abajo prácticamente. Sí, por supuesto, viste que hoy había dos lotes de 200 kilos arriba, dos, tres lotes, y después todo el ternero empieza a 180 kilos, y con caja, viste, tiene una caja hermosa, pero está liviano el ternero, así que, bueno, el tipo que está comprando una envernada para llevar a campo, encuentra kilos bastante recuperados. Y con estos valores, ¿cómo es el negocio? Mirá, yo creo que todo el mundo quiere cubrirse, sigue, va vendiendo la jaula de gordo y va comprando invernada. Bueno, ¿cómo va a salir el negocio? No sé, pero todo el mundo quiere seguir teniendo más o menos la misma cantidad de hacienda en los corrales. ¿Bastaría un golpecito a lo gordo? Seguramente, seguramente, que lo veo, todo el mundo lo veamos muy difícil, porque, bueno, va a haber mucho gordo para salir en los próximos tres, cuatro meses, así que creeríamos que no va a estar el golpecito en el gordo, pero, bueno, hay que seguir trabajando. Envernada ya estamos tocando prácticamente el final. Sí, 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 sí. Ya uno ve los remates se han achicado, remates de importancia se van quedando muy pocos, cuesta, todos los feridos te dicen que te va costando a armar el remate, así que sí, sí, se ha achicado bastante. ¿Se nota por ahí que la vaca, aquella vaca manufactura, la vaca nueva, por ahí, reemplaza algo del ternero faltante? Bueno, sí, se está encerrando algo de vaca, todos los feridos están armando algunos corrales de vaca. Hoy había una vaca, yo terminé comprando dos jaulas de vaca nueva, que, bueno, que también tiene ese destino. La más linda se podrá darle una posibilidad de servicio y la otra irá al corral. Y, bueno, se está haciendo algún negocio alternativo, porque, bueno, realmente la vaca gorda tiene un lindo valor. ¿El tiempo de engorde de esta vaca es diferente al del ternero? Depende, depende cómo la trates. Esta vaca que yo compré hoy está delgada, entonces esa vaca va a costar recuperarla, ¿no? Si vos encontrás una vaca que está carnuda, que pesa 380, 400 kilos, mucho más rápida la salida, ¿no? Pero esta vaca va a pesar 310, 320, lógicamente que va a ser más lento. José Luis, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, muy amables.